Cáncer, la carta para ti es la carta de la torre, una carta de nerviosismo, una carta de ansiedad, de pánico, de crisis. Hoy puede ser un día en el que tú sientas que estás temblando, que estás preocupado y haya de alguna forma como un efecto retardado de las últimas semanas. Nuestros amigos de Cáncer, el día de hoy, pueden estar cometiendo muchos errores por esta misma carta de la torre, esta misma energía que hace que la crisis y el colapso sean presentes. Es importante, Cáncer, que entiendas que todos somos humanos y que muchas veces podemos darnos el permiso de llorar, de decir estoy ansioso, estoy nervioso, buscar un espacio, volver a tierra y tranquilizarlos. La idea es que hoy si te sientes nervioso, respires, bebas agua, utilices aromas, utilices la lavanda, utilices cristales, te eches una ducha, quizás salgas un poco de las redes sociales, de las conversaciones con personas que te pueden poner nervioso o de lugares donde las energías estén tóxicas. El centro energético, por ende, que va a estar más sensible, es el centro energético número 3, lo que nos causa en ese sistema digestivo la relación con el cerebro. De aquí a aquí, toda la preocupación de aquí se refleja acá. Por eso te recomiendo trabajar tu centro energético número 3. Si eres el signo de Cáncer, pones la mano en la boca del estómago, respiras y te vas entrando. A través de las cartas de las piedras te están diciendo utiliza una cornalina. La cornalina es perfecta para llevar ese cable a tierra y sentir que no estoy tan en el aire y tan ansioso. Las cornalinas, desde esos tonos naranjas hasta unos tonos un poco más rojizos, los puedes poner en tus manos y también puedes caminar descalzo. Si eres del signo de Cáncer, para decir estoy aquí en el presente y no en el futuro, con lo que me causa ansiedad.